Este nuevo plan de empleo joven está destinado a una franja de edad comprendida entre los 18 y los 29 años y es para personas que estén empadronadas en el municipio. Cuenta con la financiación casi íntegra de la Unión Europea. La verdad que es bastante importante porque la dotación económica que los fondos europeos que Europa nos ha dado al Ayuntamiento de Estepona es de 1.190.000 este importe, lógicamente lo que va a hacer es que con estas cantidades podamos contratar a 167 jóvenes que previamente ya han estado apuntados, han ido al SAE por su situación particular de desempleo que ronda entre los 18 y los 29 años. Los 167 jóvenes que serán contratados a partir del 1 de noviembre han sido seleccionados previamente por el Servicio Andaluz de Empleo. En concreto, este organismo pondrá a disposición del Ayuntamiento un listado con tres personas para cada uno de los puestos demandados por el consistorio. Y nosotros, lo que es el Ayuntamiento, hemos trabajado con las categorías necesarias para que podamos hacerle la oferta de trabajo o la oferta de empleo al SAE y el SAE va a ser el que nos mande a los posibles candidatos para esos 167 puestos de trabajo. Será la próxima semana cuando la Administración local realice las entrevistas personales a los aspirantes. Finalmente, estos 167 jóvenes realizarán trabajos de servicio público en diferentes departamentos municipales. Van a estar trabajando en turismo, van a estar trabajando en campañas de empadronamiento, van a estar trabajando en brigadas operativas, en jardines, en animadores socioculturales, en educación, en deporte, en fin, en un amplio abanico de servicio público. En cuanto a la duración de los contratos, 140 serán de seis meses y 27 de tres. Por otra parte, la edil de personal ha recordado que el Ayuntamiento pondrá en marcha en enero de 2015 un segundo plan de empleo municipal y ha avanzado que el próximo año también llegarán fondos europeos para otros dos planes más, uno para mayores de 30 años y otro para personas en riesgo de exclusión social.